Mientras millones de mexicanos seguíamos con la insuertedumbre el paso del COVID-19 por el país y las prevenciones a tomar, este 18 de marzo el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas que permitirán la reelección de los actuales diputados y senadores hasta por 12 años, lo que en algunos casos implicaría quedarse en el poder de aquí al 2030. Las reformas a las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos incluso permitirá que los legisladoras puedan seguir en el cargo mientras llevan a cabo sus campañas de reelección, algo que ya había sido avalado por la Suprema Corte de Justicia en el 2017 y que justo ahora decidieron retomar. Eso sí, observando estrictamente las disposiciones legales y normativas dirigidas a preservar la equidad de las contiendas políticas, así como el uso eficaz, honrado y transparente e imparcial de los recursos públicos, lo que quiera que esto signifique en el lenguaje y en la ética de un legislador. Claro que no podrán disponer de recursos públicos en sus actos de campaña o en cualquier acto de proselitismo político, así sean humanos, materiales o económicos. Nada más faltaba. Y no deberán participar en actos de proselitismo en los tiempos en que están obligados a participar en las sesiones de la Cámara. Pero bueno, vaya que considerados. Esta reforma se dio ante la ausencia de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD y ante el voto en contra del Movimiento Ciudadano, que sí asistió. Un cambio no solo cuestionable por el momento elegido para llevarse a cabo en plena crisis de salud, sino que además marca las prioridades de algunos de nuestros legisladores. Al ser cuestionado sobre esta medida aprobada en la Cámara, el presidente se pronunció porque el legislativo corrija esta reforma y no quiso comentar más, pues argumentó que el ambiente político está caldeado por las elecciones federales intermedias del 2021. Así las cosas en San Lázaro. Mientras usted y muchos se preparan para guardarse en casa y tener lo necesario para estar tranquilo, o mientras usted se truena los dedos por vivir al día y por tener que salir a la calle, haya o no contingencia, pues depende de propinas, ventas o traslados, por no contar con un sueldo fijo, esto es lo que está pasando en San Lázaro. Algo que por lo visto no entra en la agenda de algunos diputados, quienes ahora, así, ya suspendieron la voz por la contingencia del COVID-19 hasta nuevo aviso. Una muestra más de sus prioridades y del comportamiento clásico que juraron evitar. Por lo visto, el objetivo es claro y la meta es fija, sin importar las necesidades ciudadanas, esas que juraron representar, mientras pedían el favor de nuestros votos. Paco, a pesar de que el senador Monreal dijo que esto ya no va a pasar en el Senado, era el peor momento para haber hecho esto. Mira, voy a llevarte la contra, Kike, en esta ocasión. Creo que esto es pura politiquería. Y te voy a citar la opinión de Marco del Rosario, que es uno de los principales expertos en materia electoral de nuestro país. Él sí sabe, porque he escuchado cualquier cantidad de opiniones. Esto es una reforma que se hizo constitucionalmente en el año 2014. No se aprobó absolutamente nada nuevo. El problema es que hoy en día ya hay legisladores a nivel local y presidentes municipales que ya están en su segundo mandato porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE tenía criterios para permitirlo. Entonces, lo que faltaba era la legislación secundaria que le diera certidumbre a esto y que hubiera reglas claras. Eso fue lo que hicieron. Por supuesto que es muy mal momento. Es que ahí yo creo que lo que yo cuestiono es no tanto la reforma. De hecho, en el 2017 ya la Suprema Corte lo había avalado. ¿Pero ahorita? Pues sí, es a lo mejor un acto de oportunismo. Pero la verdad es que hicieron algo bueno por primera vez y todo el mundo se subió en el tren de claro, como lo están haciendo ahorita. Pero la realidad es que eso ya sucede. Está en la Constitución desde el 2014 y esto se permite a través de criterios del INE, del Instituto Nacional Electoral y también del propio Tribunal Electoral. Y, pues bueno, se hace de facto, o sea, está pasando. Y lo que no tenemos, como siempre, es alguna posibilidad real de que esté bien regulado y de que haya piso parejo para todos. ¿Y sabes qué es lo que hace esta reforma? Le quita el poder a los caciques de los partidos para que el legislador, si hace una buena labor, se pueda quedar en la Cámara. Eso lo exigíamos desde siempre y ahorita nos enojamos. Mal momento, sí. Es un mal momento. Además, se esperaron a que no hubiera... No permitieron que hubiera otro coro porque decidieron faltar. Hay que decir las cosas positivas. Se avaló el presupuesto mayor para el COVID-19. Se le suspendieron las garantías políticas a Rosario Robles por 20 años. Pero yo sí, en ese sentido digo, caramba, ¿por qué no esperar tantito? Pues yo creo que la verdad, todo el mundo se subió en el tren. La verdad es que jurídicamente es otra cosa. En el marco del Rosario, que sí es un experto en esta materia, pues creo que tiene un poco más de conocimiento que nosotros. Exactamente. Incluido yo. Gracias, Quipaco.